El alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá le salió al paso a las críticas por su anuncio de instalar sillas laterales parecidas a la de los metros en los nuevos buses de Transmilenio. El proceso licitatorio recibió más de 1.600 observaciones. El alcalde Peñalosa explicó por qué algunos buses de la licitación contarán con bancas en la parte lateral. Contra las paredes del bus. Esto no reduce el número de sillas en el bus y tampoco significa que va a haber más pasajeros en el bus. Lo que pasa es que va a haber más comodidad. El distrito aseguró que con esto no se busca aumentar el número de pasajeros por metro cuadrado que pasará de 8 a 7. La disposición de las sillas al interior de los buses va a permitir un mejor espacio para poder salir y entrar al bus. En total, Transmilenio recibió 1.668 observaciones a la licitación. 738 dedicados comentarios, preguntas, observaciones al componente de provisión de flota. El proceso busca reemplazar 1.162 buses de las fases 1 y 2. Es decir, llegarán 925 biarticulados y 458 articulados.